Se ve muy hb. Ya, buena. Ya. Entonces, nos piden hacer la convolución de xdt con hdt. ¿Ya? Siempre cuando hacemos la convolución primero tenemos que hacer el gráfico de como las figuritas que vamos a ir corriendo, ¿ya? Y después empezar a aplicar operaciones integrales, ¿ya? Entonces lo primero es pasarlo al tiempo tau, por así decirlo. Entonces vamos a escribir esto como la misma función, pero no en tiempo t, sino que x en tiempo tau. ¿Ya? Entonces nos queda el 5, nos queda 2 tau menos 20 y acá 5 igual. Nos queda menos 2 al menos 4, menos 4 menos 2 tau. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que hacer, cambiar el dominio, gracias. Y ahora vamos a dejar el ht, o siempre la función que está como segunda, por así decirlo, en función del tau, pero en función del tiempo y del tau. ¿Ya? Ambas dos. Entonces lo que se hace es invertir esta segunda señal, siempre la vamos a invertir primero en tiempo tau, en tiempo tau y después la vamos a desplazar en un t cualquiera. Entonces tenemos el ht y tenemos que obtener el h de menos tau, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la restricción con respecto al eje y. Y nos va a quedar acá donde está el 2, vamos a tener el más 2 y vamos a invertirla, ¿verdad? Más que haría así. ¿Verdad? No se hace ahí. Y acá tenemos el 2, 1 y menos 1, ¿cierto? Y luego esto es el h de menos tau. Y luego lo vamos a desplazar en el tiempo, en un t cualquiera. Entonces nos va a quedar 1 menos 1 y y vamos a tener el h de t menos tau, ¿cierto? Entonces vamos a tener t y a correrla hacia el 2, 2 espacios, ¿verdad? Como está acá, es menos 2, ¿cierto? Pero como tenemos un menos acá, es menos menos. Entonces vamos a tener t más 2. ¿Ya? Por eso es la razón que como que es opuesto a lo que teníamos antes, de hacer las operaciones. ¿Ya? Y con respecto a esta función, vamos a realizar nuestra convolución. ¿Ya? Entonces vamos a tener primero un intervalo donde nuestra función nos está como afuera, por decirlo, de la función base, que es el x de t. ¿Ya? Entonces este es como el intervalo 1. Acá 1. ¿Ya? Entonces vamos a tener, y acá tenemos el t más 2, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces en 1, vamos a tener que t más 2 es es menor a menos 4, ¿cierto? Porque está más hacia la izquierda. Entonces es menos a menos 4. Entonces t menos 4 menos 2. O sea que el primer intervalo es t menor a menos 6. ¿Ya? Entonces encontramos el intervalo. Y ahora hacemos la convolución, que es armar la integral. ¿Ya? Entonces se alarma la integral nos va a quedar del menos infinito, ¿verdad? Ah, ya. Aquí tenemos así como del menos infinito a t más 2 tenemos el valor de 1, ¿cierto? Para nuestra señal h de t menos tau. Pero para el valor x de t tenemos cero, ¿cierto? La función de ese rango es cero. Entonces para intervalo acá la convolución va a valer cero, ¿cierto? Y luego vamos a armarla donde la función esté definida, por así decirlo. ¿Ya? Vamos a hacer la convolución acá. Donde se intersecten ambas, ambas funciones, ambas señales. ¿Ya? Entonces ¿dónde se intersectan? Entre el menos 2, el menos 4 y el menos 2, perdón. Y entre el 5 y el menos 5, y acá se vale el 3. No, 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 3. Y el 7. ¿Ya? Entonces en ese rango vamos a hacer la convolución. Y nos queda del menos 4 al menos 2, la función que tenemos acá, menos 4 menos 2 tau, por menos 1, ¿cierto? Que eso vale menos 1 acá, por menos 1 de tau. ¿Ya? Más esta 2 de integral. La integral del 5 al 7 de la función que tenemos, 2 tau menos menos 20, por el menos 1, ¿verdad? De tau. ¿Ya? Y si ustedes calculan esa integral, es el valor de la convolución para este rango. ¿Ya? Para este tiempo. Ya que eso no sé cuánto le da. Ahí después lo calculamos. ¿Ya? Después vamos a tener un segundo tiempo, que la señal va a estar entrando. Entonces tenemos esto aquí. ¿Ya? Que este es como el segundo tiempo. Ya. Voy a borrar algo. Entonces vamos a tener que acá ahora está el tema 2. ¿Ya? Entonces para 2 vamos a tener que T más 2 es mayor a menos 4, ¿verdad? Viendo el gráfico. Mayor a menos 4. Pero T más 2 también va a ser menor a menos 2, ¿cierto? Va a ser menor a menos 2. Entonces decimos que T está entre menos 4 menos 2. O sea, T es mayor a menos 6. T es menor a menos 4. ¿Cierto? O sea que cuando la señal está aquí en 2, vamos a tener que va desde el tiempo de menos 4, de menos 6 a menos 4. ¿Ya? Y calculamos la integral. ¿Ya? Entonces siempre vamos definiendo primero el tiempo y luego hacemos la operación de la integral. Al final es la la operación de la integral. Y en la prueba siempre dicen la integral expresada y después las calculan si les queda tiempo. ¿Ya? Porque como las pruebas son tan largas, como que al final la prueba te pone todo bueno porque tenés la integral bien calzada. Ya no le importa que tú sepáis la integral. No importa que sepáis la convulsión. Entonces dejen expresar por las integrales y después las calculan. Ya entonces aquí tenemos la integral de, tenemos acá menos 4, aquí hay una intersección ¿verdad? Del menos 4 al T más 2. Y lo vamos a separar, ¿cierto? Porque aquí tenemos un valor de 1 y aquí tenemos un valor de menos 1 en la función. ¿Ya? Entonces tenemos la integral del menos 4 a T más 2 de 1 por la función. Menos 4 menos 2 tau de tau. ¿Cierto? Después seguimos recorriendo. Tenemos de T más 2 hasta el menos 2 ¿verdad? Más la integral. De T más 2 al menos 2. Y ahora va a ser la misma función pero por menos 1 ¿cierto? Porque ahora va al lado negativo. Entonces menos 1 por menos 4 menos 2 tau de tau. Más y la integral que tenemos acá. Que es de 5 a 7 ¿verdad? De 2 tau menos 20 de tau y multiplicado por menos 1 ¿verdad? Y eso sería la integral para ese tiempo. Aquí vemos que les va a dar un bancho. Después un tiempo 3 ¿cierto? O sea un espacio 3 ¿cierto? O sea un espacio 3. ¿Dónde estaría así ya? Como que aquí ya estamos adentro ¿verdad? Ahora estaríamos afuera del 2. Estaríamos acá ¿verdad? Un tiempo 3. Donde ahora acá está el T más 2. ¿Ya? Entonces para 3 vamos a tener que ese T más 2 es mayor al T menos 2 ¿verdad? Entonces T más 2 es mayor al menos 2. Ah pues siempre para hacer estos intervalos tienen que poner así como los numeritos que están al lado del que me acompaña. No sirve que acá pongan T más 2 es mayor que menos 4. O sea sí es mayor que menos 4 ¿cierto? Pero ese intervalo no le sirve ¿verdad? Le sirve entre el menos 2 y el 5 ¿ya? Siempre así como en los que están cerrados. Entonces mayor a menos 2 y T más 2 es menor a 5 ¿verdad? Menor a 5. Entonces tenemos T mayor a menos 2 menos 2 o sea T mayor a menos 4 y T menor a 3 ¿sí? O sea que ahora nuestro rango va desde el menos 4 al 3 ¿ya? Y nuevamente armamos la integral. Voy a borrar aquí esto porque no voy a borrar. Ya. Entonces cuando estamos acá. Ahora nos fijamos aquí en este rango. Tenemos que del menos 4 al menos 2 siempre va a ser 1 ¿cierto? Va a ser 1 positivo. Entonces tenemos la integral del menos 4 al menos 2 de la función que tenemos ahí. Menos 4 menos 2 T por 1 ¿cierto? Porque aquí está definida menos 1 en el tiempo 3 aquí. Luego tenemos esta de acá que es la integral de 5 a 7. Esta tiene el valor de menos 1 ¿verdad? Menos 1 por la función. 2 Tau menos 20 de Tau. ¿Ya? Ahí no tenemos el T no juega ningún rol porque está como justo en la mitad ¿ya? Entonces sería el valor de integral. Y luego tenemos un tiempo en que esta ya esta se desplazó, se desplazó y aquí cambia ¿verdad? Aquí entra. Entonces tenemos un tiempo 4 en que entra a esta función ¿verdad? Entonces aquí está 1 y aquí va con menos. Entonces en 5, perdón en 4, vamos a tener que el T más 2 que está acá, 7 más 2, va a ser mayor a 5 ¿verdad? Ese es como mi cota inferior, el 5. Entonces el T más 2 va a ser mayor a 5. Y además va a ser menor al 7 ¿cierto? T más 2 menor a 7. Entonces de nuevo sacamos nuestro rango. tenemos 5 menos 2, tenemos 5 menos 2, o sea 3 y T7 menos 2, o sea T5. O sea que vamos desde el 3 al 5. Ese es el intervalo ¿cierto? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Ya. Entonces esta ¿cómo sería? Esta integral. Tendríamos la integral y aquí ya por este tiempo está definida ¿cierto? Como 1. Entonces tenemos esto por 1 ¿cierto? No tengo problema. Tenemos el menos 4 entonces al menos 2, 1 por y la función que está definida ahí. Menos 2 tau del tau del tau. ¿Cierto? ¿Cierto? Más. Y ahora acá la integral. Para este pedacito tenemos 1 por nuestra función ¿cierto? Y ese pedacito va desde el 5 al T más 2. Entonces tenemos 5 hasta T más 2 por 1 por el valor de la función. Menos 2 tau menos 20 de tau. ¿Ya? Y ahora del T más 2 al 7 la función vale menos 1 acá ¿cierto? Entonces tenemos más la integral integral de menos 1 por la función por menos 2 tau menos 20 de tau. Y va del T más 2 al 7 ¿cierto? Esas son las cosas al 7. ¿Si? Y ahí está ya definida. Y finalmente vamos a definir un espacio 5 que es cuando ya nuestro HDT salió ¿verdad? Y está definida ahí en ese espacio. Entonces el 5 vamos a tener. Ahora acá va a estar el T más 2 ¿verdad? El T más 2. Entonces vamos a decir que T más 2 en 5 es mayor a 7 ¿cierto? Porque T más 7 es mayor a 7. Y ese es como el único intervalo. Entonces tenemos 7 menos 2 T mayor que 5. ¿Ya? Y ahí va a estar definida la integral. Para ambas funciones va a ser 1 ¿verdad? Porque aquí tenemos el 1 hacia acá, hacia acá, hacia acá. Entonces va a ser 1 por esto y aquí tenemos 1 por esta función ¿cierto? Entonces sería la integral del menos 4 al menos 2 de menos 4 al menos 2 tau eso por 1 de T más la integral del 5 al 7 de menos 2 tau menos 20 de tau ¿cierto? y ahí tenemos el valor de la última integral. Después calculamos todo y vemos el valor de la convolución en cada intervalo. Y lo otro que tienen que ir fijándose así como que para una guía si están mal o van bien es que los intervalos siempre van seguiditos ¿ya? Por el menos 4 al 3 y el otro va del 3 al 5. Por ejemplo si hubiéramos tenido el menos 4 al 2 y después aquí del 3 al 5 algo está mal pues. Porque el intervalo del 2 al 3 no está definido ¿cachai? Entonces siempre tiene que ser continuo el intervalo que van sacando. Esa es como una guía por si se equivoca porque tienen malos los intervalos ¿ya? Tienen que ver eso. Entonces este era un placer.